Vamos a descubrir las mejores casas gastronómicas y los mejores productos de nuestra región. Y acercaremos la despensa asturiana a nuestras experiencias gastronómicas fuera del Principado. Así que ya sabes, no te quedes sin comerlo ni beberlo. ¡Suscríbete al canal! Nosotros hemos empezado con la verdina, que lo que hemos hecho ha sido basarnos un poco en la tradición de un guiso de verdinas con chipirones o con calamar o un tipo de guiso así. Y hemos añadido también un poco de curadillo, que es también muy tradicional, de las zonas costeras de Asturias, para aportarle también ese sabor marino y de umami que tiene al fondo al propio guiso de la asberdina. Luego, lo que es la parte del chipiron, le hemos dado una cocción muy suave con una grasa de jamón para aportarle un poco el sabor también de esa parte. Y nada, el montaje del plato básicamente es ese, agregándole al final un crujiente, que como podría ser tradicionalmente la piparra o algún encurtido, en este caso lo que hemos hecho ha sido un crujiente. Lo que hemos hecho ha sido darle una forma de blonda o de puntilla, de las típicas que hacían las abuelas al tejer en casa para recordar esa parte de las abuelas de guiso, pero dándole una parte más yume, más nuestra, que es utilizando jalapeño, por ejemplo, en vez de utilizar piparra como se lo haría tradicionalmente y demás. Y sobre todo para darle ese aporte picante y un poco más divertido o diferente. Y para el segundo plato, pues siguiendo con la tradición y basándonos al final en el fondo que nosotros tenemos aquí en yume, lo que hemos elaborado ha sido una sopa tradicional de cebolla, dándole unos matices diferentes. En este caso lo que hemos utilizado es el queso gamoneo, de aquí, ya que la sopa de cebolla que hacemos nosotros es muy potente y este queso nos va a contrastar bien con esta sopa de cebolla. Hemos metido unas cebollas encurtidas, que las hemos encurtido en un vinagre de chardonnay, para darle un punto ácido a esa sopa y que nos vaya limpiando un poco a la vez que vamos comiendo. Yo al final a los compañeros cocineros y demás, y gente de fuera que no utilice marca Asturias en este caso, yo lo que les diría un poco es que al final estás tratando con productos de calidad. O sea, cuando vienen con etiquetas y demás de denominaciones de origen, ya eso es seguridad, de que vas a tener un producto bueno, que es de calidad, que está testado y que no va a dar fallo. Entonces, yo creo que no utilizarlo, y más estando en Asturias, pues es un poco un fallo en el sentido de que, pues tienes garantía siempre de calidad con esta marca. Y si eres un cocinero que no está basado en Asturias, pues al final es otra manera de conocer productos de calidad de esta tierra. Todos al final utilizamos productos de otros sitios, pero al final cuando nosotros queremos sacar los productos y asegurarnos de que a gente de fuera les vaya a gustar, pues esto es garantía. Al final una denominación de origen te da esa seguridad de que el producto que estás exportando para dar a conocer fuera y que ellos lo conozcan, pues garantía de calidad al final. Apuesta por los alimentos del paraíso porque Asturias marca. Hemos cocinado unos alimentos maravillosos paraíso asturiano y hemos hecho tres elaboraciones. Una con las verdinas, una legumbre, que aquí tenemos muy buena legumbre, pero la verdina es verdad que es maravillosa y la hemos juntado con almeja y con alcachofa. El siguiente plato es una ensalada, una ensalada muy famosa italiana que se llama vitello tonato, que significa pues eso, unir ternera y atún. Lo que hemos hecho es usar una ternera que es maravillosa, que es la ternera asturiana, la hemos hecho como si fuera un rosbí y luego el atún, pues el de, el asturiano no, hemos tenido que bajar hasta Cádiz de Almadraba para hacer este plato y acompañarlo con una serie de verduras encurtidas por nosotros. Y para terminar, los quesos, gran paraíso quesero en Asturias y hemos usado uno que se llama el casín, súper fuerte, picante. Estamos en época de cerezas, del Bierzo, de León. Lo que hemos hecho es hacer una falsa cereza con este queso, una especie de mousse, la rellenamos la cereza con un poco de jugo de cerezas y lo acompañamos de scones, que son unos panes hechos con también un poco de queso y un chasney para darle el toque ácido de la cereza. Bueno, los productos nos han encantado porque hay una despensa espectacular, pero lo que me ha sorprendido son los vinos y la sidra, ¿no? Hemos probado nuestra sidra brut de trabanco que me ha parecido fantástico para mesa. Nosotros necesitamos productos y bebidas que podamos poner encima un mantel bueno y encima una mesa como se corresponde, ¿no? Con esos productos. Y la sidra es una sidra que puede acompañar perfectamente a cualquier plato de nuestro menú de agustación como si fuese un vino rico. Y el vino igual, los vinos de Cangas que hemos probado, pues son vinos muy ricos, potentes, muy parecidos a los vinos leoneses, que son vinos recios que con el tiempo se han afinado y se han mejorado. Los vinos de León, del Bierzo, acordaros que había que cortarlos casi con cuchillo y pasan muy parecido con los vinos asturianos, pero ahora se han afinado por fin. Ha habido una revolución en los vinos en estas zonas que no eran muy vinícolas y se hacen vinos muy ricos, vinos en condiciones. Nuestros vecinos, los asturianos, tienen productos súper chulos. Hombre, los del mar ya sabemos que nosotros vamos, todo lo que traemos de la costa es asturiano gallego, pero no podemos renunciar a estos otros productos como son las legumbres, en el caso de la fave, que no la hemos usado, pero que es maravillosa, la verdina, los quesos, que es increíble la cantidad de quesos que existen, y la carne, la carne asturiana es fantástica. Yo os animo a que los probéis. Nosotros lo hemos hecho. Bueno, nos ha encantado poder utilizar productos de Asturias, del paraíso, y entonces hemos estado felices porque son productos súper naturales. A nosotros nos gusta mucho, además, visitar Asturias, lo tenemos al lado, y nos gusta pasar el negrón y encontrarnos con el verde que hay, que eso se refleja en las huertas, y se refleja en todo, ¿no? La potencia del cantábrico en los pescados y todas esas cosas, bueno, pues estamos muy contentos de poder tener esta despensa asturiana al lado de León para poder nutrirnos de los productos que nos faltan aquí. Apuesta por los alimentos del paraíso. Porque Asturias marca. Asturias marca. Asturias marca. Gracias por ver el video. Bueno, pues como sabréis, este año nos hicimos con el campano del Sella del 2019. Bueno, es una historia que a nosotros nos toca muy adentro. El campano de este año se pescó en el Pozo de los Tempranes, que es el pozo que está pegado a casa de mis abuelos. Mi abuelo toda la vida vivió del río, fue ganchero, siempre acompañó a la gente a pescar. Y este año cuando salió el salmón ahí, pues, bueno, fue mi madre un poquitín la que se calentó, por así decirlo, y quiso ir a comprar el salmón. Y bueno, pues nada, bajamos a pujar, como todos. No sabíamos que nos lo íbamos a llevar y pues mira, la gran suerte de que tuvimos el campano en casa y ya veis los platos que preparamos con ellos. Platos muy frescos, muy de verano. Sobre todo platos que la gente pueda, pues por ejemplo la croqueta estaba pesada, para que tú puedas venirte a tomar un vino y comer una croqueta y probar el pez. Y la ensaladilla también es un plato muy de verano, muy fresco, que apetece y va muy bien. Además, no nos gusta, pues el salmón no nos gusta manipularlo demasiado, más bien nos gusta utilizar, o sea, trabajarlo casi en crudo. Creemos que es como más sabor y sacamos al pez y bueno, así fue que tuvo un éxito tremendo. Pues de cara, ahora de cara al verano, estamos trabajando en una carta nueva. Ya probasteis algunos de los platos, como los trideros a la brasa. Los trideros a la brasa que hacemos con un jugo de whey, un foie y una yema de huevo. Es un plato que a nosotros nos gusta muchísimo porque al final no son trigeros, son unos trigeros que nos cultiva un señor aquí en Parres. Pues tenemos el salmorejo de cereza con una crema de queso geo y charda marinada. No nos olvidemos de los postres, el brownie con maracuyá y chocolate blanco. O bueno, un postre que metemos ahora nuevo en carta, que es la torrija caramelizada con helado de ron, que está teniendo una aceptación increíble. Visitar Casa Piedra en esta época del año también implica poder, bueno, poder visitar más un fin de semana por aquí, por esta zona. Pues al lado nuestro tenemos también dos grandes cocineros como es José Antonio Campo Viejo y Nacho Manzano. Te puedes hacer una ruta que a mí me encanta, que es la Ollada de San Vicente. Al lado de uno de los ríos más bonitos de España, que es el río Dobra. Por ejemplo, puedes hacer el Fitu. Yo que soy un apasionado de las motos, es uno de los sitios que más me gusta. Bueno, estamos en una zona que tenemos tanto la montaña como el mar al lado. Hoy en la Tiza Gastrobar vamos a celebrar otro a cuatro manos con un night meeting del restaurante Picabichín, americano, en Avilés. Entonces, sigo trayendo gente a mi casa porque es una oportunidad muy guapa de juntar dos tipos de cocinas y hacer un menú de gustación muy divertido. O sea, porque son cocinas muy, muy, muy diferentes. Es una oportunidad que antes no la había. O sea, cuando trabajabas en una cocina era impensable que otro cocinero viniera de un restaurante a trabajar en otro restaurante. Va a ser un menú muy divertido porque son cocinas súper diferentes. Entonces, ella va a hacer una cocina mexicana, la que no conoce todo el mundo. Es una cocina auténtica mexicana y mezclada con la amiga que realmente no tiene etiquetas y realmente no sé si las quiero poner. Es una cocina tradicional con una vuelta de tuerca. Bueno, pues este es el segundo a cuatro manos que vamos a hacer en la tiza. Vamos a hacerlo con el pica que chinga de Avilés, cocina mexicana. Y Luis me ha dejado introducirme un poco haciendo el postre. He decidido hacer un poco algo tipo tropical por la comida que vamos a cenar. Y he hecho un semifrío de mousse de lima-limón. En el interior lleva una compota de fruta de la pasión. Y por abajo va con una pasta sable de maíz y unas gotitas de compota de mango. De esta manera conseguimos demostrar lo que hacemos, el tipo de cocina que hacemos. Y que conozcan en Luarca, en mi restaurante, que la gente se arrime hasta aquí porque es un poco complicado este tipo de cocina en esta zona. Es dar otra opción gastronómica al barca. Después de la siembra empezamos con el entutorado. Primero, se preparan las tierras y una vez que están todas las tierras preparadas, se van extendiendo las estacas. Una vez que están todas estiradas por las tierras, pues llamamos una pala para que las clave. Cuando están ya todas clavadas, pues ahí comienza la tarea del día a día. Que es poner alambre por arriba, una cuerda por abajo y luego con unos rollos pequeños de cuerda ir cosiendo en cistas. Para que cuando crezca el guío de la fava puedan ir guiándose por la cuerda arriba. Estamos en la finca del Romeo y se me la fava en la primera quincena de mayo. Y la recogeré 150 días después, aproximadamente a finales de septiembre o octubre. Estamos aquí en la finca del Cuadrado y vamos a deciros cómo es la plantación de la fava de la granja con IGP. En principio, pues sembramos y desde que pasaron unos días, pues nos ponemos a extender los postes para clavarlos, para que suban la fava para arriba. Nosotros, nuestro sistema es con red. Entonces, ponemos, clavamos la estaca y ya ponemos cuerda arriba, que es donde va enganchada después la red. Y la red va estirada hasta donde llegue la otra punta a la finca, pero coge sobre cuatro metros, que es de estaca a estaca o eso, de posto a posto de cuatro metros. Hemos plantado la fava el 12 de mayo y, a ver, lleva todo un proceso que va desde mayo hasta octubre, hasta finales de octubre, que es cuando empezamos a recogerla. Y la verdina, tenemos también verdina con marca de garantía, que la hemos plantado también sobre el 12 de mayo y también esa, que son 90 días. En agosto es cuando está para recoger. Como llevamos visto hoy, vimos el sistema de entutorado por malla, el sistema de entutorado por cuerda. Este es otro sistema de entutorado que es de varillas de hierro y nos quedaría otro que está casi en desuso, que es el entutorado con maíz, que era tradicionalmente lo que se hacía. Se sembraba un maíz y una fava de cada lado y la fava trepada por encima del maíz. Este sistema de entutorado y el que requiere una mayor inversión inicial. Sí, cada vez, ya más frecuente que los productores lo usen y tienen comprobado que al final lo amortizan en 4 o 5 años y la vida útil de las varillas es mucho mayor que la de los otros sistemas de entutorado. Para mí Toscaf significa la vida. Tengo un problema, es verdad, para mí es el mejor café del mundo, pero también lo digo, el café que te gusta es el que tomas a diario. Y yo llevo, no sé, tengo 38, pues desde los 7 o 8 años soy un adicto al café, tengo un problema con el café. Yo me tomo 18 cafés diarios. Sí, 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 sí. Me tomo 18 cafés diarios. Y luego, bueno, con Toscaf, aparte de lo que es el café, de la costumbre de tomarlo, de que para mí es el mejor café del mundo con diferencia, también es por eso. Creo que es una cosa de que estás tomándola tantas veces que al final estás hecho a ello. Claro, cuando me dan un café ya pueden decirme, no, tengo un café de que no sé qué. Estás hecho a Toscaf, yo estoy hecho a Toscaf y soy Toscafero, digamos. Y luego, ¿desde cuándo los conozco? No lo sé. No lo sé. Yo creo que me conocen ellos antes de que yo tenga capacidad cerebral para acordarme. Porque los conozco de toda la vida y luego, como personas, aparte de la marca que tienen, es una cosa, es familia. Para nosotros es familia, una relación súper buena siempre y siempre será lo mismo. Siempre será lo mismo. Bueno, lo que hemos hecho, hemos partido de un plato que hacemos, un plato que le gusta mucho a los de Toscaf también, por eso. Es un bogavante que estamos haciendo nuevo flambeado, que siempre lo que hacemos es un pochado de cebolla, muy caramelizado. Luego añadimos las cabezas del bogavante, lo dejamos reducir, le echamos el caldo, colamos, nos cuento toda la maliza y lo reducimos. El tema es tener un sabor muy intenso de la cabeza del bogavante. Y el bogavante lo que hacemos es escaldarlo, lo escaldamos alrededor de un minuto con sal, lo sacamos, lo limpiamos directamente de las cáscaras y sacamos lo que es totalmente limpio, las pinzas y lo que es la cola. Cogemos la cola, la cortamos a la mitad, al 10, bueno, longitudinalmente, digamos. Y lo que hacemos es salarlo, le echarle un poco de aceite y lo calentamos un minuto al horno. A 80 grados es templarlo directamente. A posteriori lo que hacemos es flambearlo con un flambeador y después ya para la hora de colocar el plato. Cogemos lo que son las huevas, todo lo que solemos coger, lo que sean de otros bogavantes, las huevas de los bogavantes, y lo que sacamos es el extracto del café y lo que hacemos es como si fuera una antigua musilina, machacándola, tritulándolo, el café y eso para hacer una perfecta musilina de ello. Luego le añadimos encima unas verduritas, una cebolleta crujiente, le hemos metido un poco de rabanito, le hemos metido una mini berenjena, una mini zanahoria, para darle un toque crujiente con un poco de maldon y de aceite. Y luego ya a la derecha del plato ponemos el bogavante y salseamos con la salsa un poco alrededor. Pues ahora bastante cansados, mira que estamos todavía en las fechas que estamos, pero realmente este año hemos empezado mucho antes con tema de banquetes, la carta, pues está viendo a bastante gente, y realmente un poco asustado ahora mismo, viendo la que se nos va a caer, la que se nos va a caer encima, digamos, sobre todo en tema de bodas. Ahora hemos cogido el Palacio Valdezoto también, entonces entre las bodas del balneario, las bodas en Valdezoto, en Merez seguimos dando bastantes bodas, luego en caterings, en casas particulares, que son las bodas más grandes que se hacen en casas particulares, pues la verdad es que planificando todo. Y sí es verdad que nos pasa todos los años, que yo por ejemplo estoy más asustado o más estresado, duermo peor ahora mismo que estoy organizando, por ejemplo ahora es fecha, no voy a decir cuál, no sé si sepa tal, fecha tal, y estoy en esa fecha trabajando dos meses vista y me está estresando, me estresa el hecho de estar ya empezando a organizar todo eso. No es simplemente llegar esa semana, comprar la mercancía, cocinarla, ir a servirla, no, es un tema de organización, de empleados, de homenaje, de vajillas, de manteles, de miles de cosas, y de cómo se va a hacer todo. Luego hemos incorporado este año que le estamos empezando a dar fuerza al salmonete, nunca se ha dado bodas, creo que somos los pioneros de España en empezar a dar bodas con un salmonete, y la verdad es que está teniendo un éxito bastante grande. Yo creo que estamos, 20-25% de las bodas que tenemos va a llevar salmonete, que es un éxito, es un éxito. Es un salmonete que hacemos a baja temperatura, desespinado, y que todo el mundo está cansado de ir a bodas y de encontrarse lubina o merruza, lubina o merruza. Pues el tema es poder dar un pescado fresco, aunque siempre estamos hasta el viernes así. Los novios lo saben. Oye, es posible que al ponerlo el viernes tengamos que cambiar a unos o tengamos que cambiar todo el pescado. No nos ha fallado de momento nunca, pero sí hemos esperado alguna vez, a último momento han entrado los últimos. Bueno, es un tema de que trabajamos con el mar. Producto fresco del mar para 180-200 personas, pues hay que esperarlo hasta el final. Y la verdad que, bueno, que por lo menos tenemos más trabajo que otros años y contentos por eso. Hoy estamos presentando una nueva etapa, un nuevo proyecto, que está unido a los productos agroalimentarios de calidad diferenciada de Asturias, todos aquellos que están amparados por una denominación de origen o por una indicación geográfica protegida, y nuestros grandes aliados, que son las superficies comerciales. En este caso hablamos de sidra de denominación de origen, la elaborada por el Yagar Menéndez y Carrefour. Esa alianza que va a permitir que nuestra sidra de denominación de origen elaborada por Menéndez esté en todos los centros comerciales, en todos los hipermercados y supermercados de Carrefour de toda España. Este es un proyecto que se inició y que ya lleva la referencia de Ternera Asturiana, lleva la referencia de Afua Galpitu y también de las favas de Asturias, que sigue siendo y creciendo en lo que es producción y también en lo que es comercialización. Nuestros productos tienen que estar en el mercado, tienen que tener una calidad contrastada y esa referencia de origen de Asturias que le pone no solamente precio y calidad, sino que nos hace situar en el futuro de unos productos que tienen recorrido y que pueden ser económicamente un apoyo muy importante para Asturias y para la empresa asturiana. ¿Por qué hemos elegido a Sidra Menéndez? Sidra Menéndez es uno de los principales productores que tenemos en Asturias, de los más importantes, pero además es uno de los que promocionan como Carrefour, en el mismo sentido, los productos naturales y esa transición ecológica que todo el mundo se está apuntando. Entonces, Gerardo, hablamos con él y la idea le pareció estupenda, era una manera de comprometerse con Carrefour y además de sacar el producto asturiano por toda la península y de hecho va a estar presente en los 208 supermercados que tenemos actualmente, probablemente también salga al canal supermercado y tenemos una relación desde el año 2000, es algo que siempre hemos ido de la mano en este sentido y estamos muy contentos con que Gerardo haya dado ese paso para al final seguir con nosotros en este proceso de cambio y de transición alimentaria. ¡Gracias! ¡Gracias! No. Gracias por ver el video.